Hola chicos de la carrera de Tecnologías de la Información, por parte de nuestro rector el doctor Miguel Ángel Cendis Flores, les hace llegar un afectuoso saludo y también deseando que se encuentren bien en casa. En este momento vamos a dar inicio a nuestra plática, el cual cedo la palabra a nuestra compañera Estefana González. Vamos a remarcar que estas pláticas son en colaboración con el Instituto Poblano de la Juventud. Adelante Ok, muchas gracias Maestra Gilda. Buen día a todos y a todas, les saludo, les mando un cordial saludo de nuestro director, José Antonio García y pues les damos la bienvenida a este pequeño taller sobre trastornos alimenticios. En esta ocasión me acompaña también la psicóloga Ana y la licenciada Itzel. La primera, la psicóloga nos va a apoyar con el tema el día de hoy y la psicóloga Itzel y la ciudadana Itzel nos va a apoyar también en unas cuestiones como un testimonio que les vamos a dar. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Ya la ves Ana? Ya Pani, ya se ve. Ok, perfecto. Te dejo aquí entonces. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenos días chicos. Yo quiero estar con ustedes apoyándolos en esta plática. Me gustaría empezar la presentación de la plática de Wismord. Ok, esta frase dice, la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Hay que entender que la alimentación es una necesidad plática y juega un papel fundamental en su vida cotidiana. La siguiente Pani, por favor. Ok, vamos a empezar hablando de la prevención primaria. Tenemos que el objetivo de la prevención primaria es limitar la incidencia de la enfermedad. En este caso de los trastornos de conducta alimentaria, también conocidos por sus abreviadas puras TCA, mediante el control de las causas y la exposición a factores de riesgo o el aumento de la resistencia de los individuos a los mismos. Es decir, un TCA no es una enfermedad que sea una causa o un efecto. No se reduce a un solo detonante ambiental. En las enfermedades mentales se causan por diferentes estímulos que existen en los contextos de acuerdo al contexto de desarrollo que tiene cada persona. Estos contextos son específicos y particulares y no tienden a ser los mismos. No obstante, por la situación actual de la pandemia, algunos detonantes de esos trastornos son similares dentro de algunos contextos. Algunos ejemplos de ellos son las redes sociales, los influencers que hay en ellas, el bullying, ahora por la pandemia pues estaríamos hablando de un ciberbullying, las tensiones familiares que van a existir a veces dentro de los entornos familiares, el sedentarismo y esto por mencionar algunos, porque en realidad existen muchos otros. El objetivo entonces de estas estrategias de prevención, ¿le das un siguiente, Pani, por favor? Es imitar la incidencia de la enfermedad, en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria, mediante el control de las causas y exposición a factores de riesgo o el aumento de la resistencia de los individuos a los mismos. Tenemos que llevar a cabo la intervención primaria que recurre a las siguientes estrategias. Alde y Daywist nos hablan de dos estrategias que son complementarias, es decir, pueden ser usadas al mismo tiempo dependiendo de las necesidades específicas que tiene cada población. En el primer momento hablamos de una estrategia poblacional que es genérica y se dirige a una población con el propósito de reducir el riesgo promedio de la misma a través de acciones específicas. Por ejemplo, la promoción de hábitos de alimentación saludable y programas psicoeducativos. A diferencia de las estrategias de alto riesgo que se dirigen a una única persona porque se considera que esta persona está en un entorno con mayores factores de vulnerabilidad para un desarrollo de un TCA. Por ende, las acciones a realizar se basan en una interacción más íntima donde existe un contacto más cercano de persona a persona porque el propósito es reeducar los conceptos y las ideologías que esta persona tiene acerca de la degradez de las dietas sustentivas y del ejercicio. Y también se basa en incrementar los factores protectores como lo son las actividades recreativas y las redes de apoyo que se encuentran en el contexto más próximo del individuo. A lo largo de esta plática, ustedes van a poder percatarse de cómo utilizamos ambas estrategias y se pueden complementar para hacer más enriquecedor este taller. Entonces, vamos a desmentir algunos o vamos a proporcionar la exhibición de los mismos. El siguiente, Fanny, por favor. Ok, el mito número uno que tenemos es no comer tensuda a adelgazar y sería más funcional decir que tener un horario de alimentación es lo que te ayuda a mantener un peso estable. Bueno, para entender la alimentación, primero hay que entender que es un proceso que se compone de papas, tiene un inicio y para ello también es necesario comprender el significado del hambre. La siguiente, Fanny, por favor. Ok, de aquí partimos a la pregunta, ¿qué es el hambre? Nos dice que el hambre es la motivación que nos induce a ingerir alimentos, los cuales aportan nutrimentos que requiere el organismo. El proceso de alimentación se compone de tres fases. La primera es la fase de inicio en donde se basa en un estado que tiene el organismo proporcionando un valor incentivo entre el hambre y el alimento. Es decir, aquí comienza a surgir la necesidad. El cuerpo demanda querer comer y al instante envía reacciones como lo son los gruñidos del estómago. Y aquí me parece que hay algo muy importante de recalcar, porque hay personas que ya no se percatan de esas sensaciones de hambre. Ya hacen caso cuando el estímulo de que se necesita comer no es atendido y entonces el cuerpo manda una señal más fuerte. Tal es como, por ejemplo, las personas que de repente les duele la cabeza o que se sienten mareadas, es porque no atendieron un estímulo previo y el cuerpo necesita enviar algo más fuerte para que se satisfaga esta necesidad. Y aunque esto no es un indicador de que se tenga un trastorno alimenticio, sí es un indicador de que hay algo mal en los hábitos de alimentación y que hay que prestar atención en ello. La fase 2 es la fase de consumo y se caracteriza por una acción estereotipada con movimientos rítmicos y ajustes autonómicos que incluyen la secreción de saliva, de ácido clorhídrico y otras respuestas reguladoras. Aquí ya tenemos el acto de ingerir la comida. Ya es cuando tenemos, por ejemplo, las chalupas, los tacos, la semilla, está enfrente de nosotros y nuestras chalupas gustativas lo saben porque se agredan saliva y es la sensación de ya tener el alimento en frente y de que ya estamos en una etapa previa para poder consumirlo. La fase 3, que es la fase de término, se caracteriza por acciones que indican que el cerebro le da al cuerpo para indicar un estado de saciedad. Se resume prácticamente pues en dejar de sentir hambre y es importante reconocer las sensaciones del cuerpo. Les voy a decir por qué, si por alguna situación te llegaras a malpasar y vas y no ingieres a tus horas, no comes cuando tu cuerpo te lo pide, ya no hay una sensación de reconocer el hambre. Posterior a ello, cuando se te presenta la oportunidad de comer o cuando ya vas a buscarla posteriormente, ya no consumes hasta sentirte satisfecho. Ya consumes hasta que tu estómago ya no tiene la capacidad a otro alimento y posteriormente a ello te va a dar sueño, lo que no va a permitir que la energía y que los alimentos que poseen esta energía se transformen más adelante con las actividades que tú realices durante el día porque pues prácticamente te va a dar sueño y ya no, tu día ya no va a tener actividades físicas o actividades que impliquen una movilidad. Lo que nos hace partir a la siguiente pregunta, ¿cómo se genera el hambre? Aquí me parece muy interesante esta explicación porque es desde el aspecto biológico del ser humano. El hambre funciona gracias a la participación de dos hormonas que son la grelina y la leptina. La grelina también es la hormona del hambre. Estos niveles de grelina tienden a aumentar durante el ayuno y disminuyen prácticamente tras la ingesta. Diversos estudios han demostrado que la acción de la grelina en el hipotálamo regula estos aspectos del metabolismo energético pues aumenta la acumulación de lípidos de tejido adiposo e hígado y disminuye la termogénesis en tejido adiposo marrón. Aquí quizás hay unos conceptos que pueden sonar científicos pero que realmente vamos a sintetizar para entenderlos de una manera más óptima. El tejido adiposo también se conoce como tejido graso. Prácticamente son partes del cuerpo en donde se almacena grasa. El tejido adiposo marrón es el principal órgano del cuerpo que tiene la función de producir calor en el mismo. Y la termogénesis es la capacidad que tiene el cuerpo para producir su propio calor pero a través de las acciones metabólicas. Dicho de forma más sintetizada como resultado la grelina induce un balance energético positivo favoreciendo el cúmulo de grasa el acúmulo de grasa, perdón. Es decir que si hay un correcto funcionamiento va a haber un peso estable en el organismo. Por otro lado también tenemos la leptina que participa como una hormona reguladora del hambre. La función principal de esta hormona es inhibir la ingresa de alimento y aumentar el gasto energético para mantener un constante peso corporal. Es la responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro. Sintetizado eso tenemos que el cuerpo humano o mejor dicho el hambre dentro del cuerpo humano participa gracias a estas dos cosas. Es decir que si yo tengo hambre los niveles de grelina aumentan y cuando yo acudo a ingerir alimentos o a tener una alimentación con horarios establecidos y cuando mi cuerpo me lo pide los niveles de la estina van a aumentar lo que va a propiciar un equilibrio entre las hormonas y va a permitir regular mi proceso de alimentación y también mi proceso metabólico. Por lo tanto tenemos que dejar de comer en el ayuno o la restricción de alimentos elevan los niveles de grelina lo que aumentaría la posibilidad de sufrir un atracón de comida y no precisamente de aquellos alimentos que entendamos como saludables que son las frutas las verduras realmente vas a ir a tu cocina y vas a irte a atracar con lo primero que encuentres en la cena y que es lo primero que muchas familias mexicanas tenemos en la cena o productos que son altos en azúcares o productos que son altos en grasas a estos esto sumado a que pues los atracones se dan entre periodos de tarde y noche que es cuando ya vamos a dormir y la velocidad del metabolismo pues tiende a disminuir por otro lado otros beneficios de comer cuando tu cuerpo lo necesita es que pues va a producir diferentes reacciones que van a ser beneficiosos para tu organismo en este caso va a estimular la secesión de otras hormonas por parte de la glándula pietaria como es la pues la hormona del crecimiento la prolactina y la hormona adenocorticotrópica adenocorticotrópica en este caso la glándula pietaria es la que es la glándula maestra reguladora del sistema que proveen a nuestro organismo de todas las hormonas durante el proceso de desarrollo en el que nos encontremos la prolactina es la hormona que segrega la leche en los en los senos cuando una mujer está amantando y la adenocorticotrópica es la reguladora de las glándulas suprarrenales que se ubica en la parte de los riñones además de esto se va a regular la homeostasis de la glucosa al disminuir la secreción de insulina en las glándulas beta de los páncreas y estimular la producción de glucosa en el hígado dicho de otra forma va a prevenir la posibilidad de tener diabetes más adelante posteriormente se va a disminuir la presión arterial y aumentar la función cardíaca lo que significa un menor riesgo de padecer colesterol o hipotensión también estimula la secreción de ácido gástrico y la motividad gástrica lo que se traduce a tener un mejor funcionamiento a lo largo del proceso metabólico el siguiente por favor ok el segundo mito que tenemos es que son tres comidas al día cuando la realidad es que la cantidad de alimentos ingeridos será proporcional a tus actividades cotidianas la siguiente aquí tenemos que cuando los niveles de grelina son óptimos el objetivo es mantener un balance energético neutro es decir la ingesta de calorías es igual al gasto y como consecuencia hay un peso estable aquí me parece importante sugerir una bibliografía que se llama falsos mitos y engaños del marketing por si a alguien le interesa leerla aquí describe con apoyo la segunda ley de la termodinámica esta premisa que dice ingesta de calorías es igual a gasto porque realmente te plantea que la energía no se destruye solamente se transforma por eso es falso cuando una persona te dice que de repente está haciendo dieta pero los domingos es su día de descanso entonces los domingos come todo lo que quiere y se justifica y dice pero el lunes voy y voy a darle duro al gym y voy a estar cinco horas y voy a desechar de alguna forma todas las calorías que ingerí un día previo pero la verdad es que físicamente no es posible el cuerpo del ser humano no está diseñado a desechar todas las calorías que ingiere sin embargo si las puede transformar y las puede dirigir hacia las actividades que realice en su vida cotidiana de ahí la importancia del siguiente punto que es acudir con un nutriólogo la siguiente Fanny por favor ok tengo no lo mismo que acudir con un nutriólogo ya que pues este es especialista y entiende que necesita cada persona de acuerdo no solamente a su proceso evolutivo o el etapa de desarrollo en donde se encuentre sino también a las actividades que realiza por eso es importante acudir porque las necesidades de cada uno son diferentes y particulares el nutriólogo pues se va a encargar de hacer una evaluación para posteriormente pues sugerir la dieta que se crea conveniente pero de acuerdo a las necesidades de la persona y no con el objetivo de adelgazar además de que pues la alimentación no es la misma de no es la misma que se tiene a los cinco años de edad a cuando un adulto joven las necesidades se modifican de acuerdo al artigo de vamos a pasar al siguiente mito que es la pirámide del buen comer y la verdad es que aquí podemos decir que alimentarse sanamente o balanceadamente es lo que conlleva a un peso estable nos dice que hay que comer la pirámide del buen comer nos dice que hay que comer más de cierto alimento en este caso consumir lo que está en la punta es lo que se consume menos y lo que está en la base es lo que hay que consumir más aquí por ejemplo se muestra que lo que principalmente hay que ingerir son los hidratos de carbono que son los cereales la pasta el arroz y consumir en una cantidad mínima lo que son los azúcares y las grasas y en esta parte me gustaría invitarlos a recordar a cuantos no nos enseñaron la pirámide del buen comer como este proceso para tener una buena alimentación cuando en realidad hay otras alternativas como lo es el plato del buen comer dentro del plato del buen comer el objetivo principal es promover una alimentación balanceada la ingesta de alimentos debe de ser suficiente para cumplir con la demanda energética del día a día de la persona esto ya lo mencionábamos anteriormente prácticamente lo que hace el plato del buen comer al funcionar como alternativa es decirnos que hay que integrar todos los niveles de las diferentes áreas de alimentos que hay sin caer en los excesos de un solo alimento o de un área específica de alimentación el cuarto mito es debo de hacer ejercicio para adelgazar cuando en realidad pues yo sugeriría realizar actividades recreativas que te ayuden a conocer tu cuerpo y estar en contacto con él porque si conoces tu cuerpo es más probable que reconozcas tus necesidades y que pues puedas reconocerlas en un contexto más inmediato y así mismo satisfacer tenemos diferentes creativas está el deporte que puede ser natación fútbol básquetbol atletismo y para los que no les guste mucho el deporte o para los que crean que no tienen habilidad en ello pueden recurrir a otras como el baile pues está el baile de salón el baile moderno o incluso el baile folclórico que te ayuda precisamente a conocer tu cuerpo y a estar en movilidad con el mismo o de manera alternativa si no te gusta ninguna de las actividades anteriores pues puedes realizar yoga porque los beneficios de la actividad física que va a traer consigo es la siguiente Fanny por favor va a contribuir de manera física ya que contribuye al mantenimiento de un peso estable y aquí ojo con esto porque no se plantea decir que el peso va a ser siempre el mismo pero si va a prevenir un aumento excesivo de peso además de esto va a combatir afecciones y enfermedades como lo son el síndrome metabólico la presión arterial la diabetes de tipo 2 la depresión la ansiedad la artritis entre otras enfermedades además de esto va a mejorar los estados de ánimo y va a dar una mejor calidad de sueño teniendo en cuenta que realizar actividad física también es una estrategia que podemos utilizar frente a episodios de estrés o ansiedad regularmente cuando estos episodios surgen nosotros tendemos a tracernos de comida y no precisamente porque tengamos hambre sino porque estamos ansiosos o estamos muy estresados ahora a esto súmale que posiblemente seas un estudiante que pasa pues la mayor parte de sus días sentado o una persona que está realizando home office en donde pues implica estar todo el tiempo pues en una silla y reduce la posibilidad de que el cuerpo pueda desplazarse en espacios más próximos realizar una actividad física va a promover los niveles de relajación del cuerpo y en vez de recurrir a un atracón como un proceso de evasión vas a acudir a una actividad recreativa como un proceso de relajarse en cuanto al mito número 5 tenemos que la dieta me ayuda a adelgazar la verdad es que la alimentación es un proceso que se modifica a lo largo de nuestra vida por eso tenemos que las personas que se encuentran en crecimiento necesitan inserir más nutrientes para su desarrollo de acuerdo a diferentes etapas por ejemplo en la adolescencia el cuerpo humano necesita aproximadamente 2.800 calorías de acuerdo a papalia porque pues está en un proceso de desarrollo y sin embargo si no se cuidan este este consumo de alimentos también se puede caer en un exceso y posteriormente tener un exceso de grasa corporal un adolescente necesita alimentarse balanceadamente para estar funcional durante las actividades que tenga que hacer en su día a día y pues por ende para poder transitar de manera adecuada por su mismo proceso de desarrollo y esta estrategia me parece bastante relevante de recalcar porque todos tenemos un conocido o un familiar o un amigo que es adolescente y que recurre a expresiones como quiero verme delgada en el caso de las mujeres o quiero estar marcado en el caso de los hombres y la verdad es que el ser adolescente ya es un factor de vulnerabilidad para poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria porque el adolescente está en un proceso de idealidad y de pertenencia en un grupo de pares la caracterización de la pertenencia a los grupos de pares es que tienes que mantener una misma ideología una misma forma de pensar y es precisamente la que impone esta sociedad occidental en la que nos encontramos que el ser una persona delgada en el caso de las mujeres te hace una persona atractiva y el ser un hombre marcado en el caso de los hombres te hace una persona pues igualmente atractiva por último me gustaría recalcar este último de hacer ejercicio o tener una dieta te ayuda delgada cuando hay otros factores que son también importantes en el proceso del metabolismo como lo es el dormir bien tenemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía en primer momento tenemos el anabolismo que también se conoce como el metabolismo constructivo que contribuye al crecimiento de células nuevas el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de energía para utilizarla más adelante en este proceso las moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono proteínas y grasas en síntesis aquí se fabrica y se almacena la energía que se va a guardar para actividades posteriores y esto se realiza durante durante el proceso de sueño es decir mientras dormimos por otro lado está el catabolismo que es el metabolismo destructivo y este se enfoca en el hacer cuando la persona ya realiza actividades físicas que requieren un movimiento este proceso produce la energía necesaria para producir toda la actividad que tiene lugar en las células las células descomponen moléculas grandes en su mayor parte hidratos de carbono y grasas para liberar energía esto proporciona combustible para el anabolismo caliente el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y que el cuerpo se mueva es decir ambos procesos se complementan y al igual que la grelina y la leptina pues va a permitir que el anabolismo y el catabolismo mantengan este balance y este establecimiento del peso cuando los compuestos le das a la siguiente Pani por favor tenemos que cuando los compuestos químicos complejos se descomponen en sustancias más simples el cuerpo expulsa los productos de desecho a través de la piel los riñones los pulmones y los intestinos es decir a través del sudor del llanto y de la orina la siguiente Pani por favor tenemos que una serie de hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo la tiroxina una hormona fabricada y liberada por la glándula tiroidea que es la hormona de los tiroides desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona esto quiere decir que pues en conclusión el equilibrio del metabolismo se basa no solamente en hacer dietas o en hacer ejercicio sino en la alimentación en el ejercicio y en dormir bien que además son necesidades básicas que el cuerpo pide o sea tu cuerpo no pide estar los 5 días que se consideran de la semana o los 7 días dentro de un gimnasio haciendo ejercicio hasta marearte o incluso hasta desmayarte tu cuerpo realmente solamente pide comer bien dormir bien y pues es prácticamente prestar atención a estas necesidades que además son necesidades básicas por ende dormir poco conlleva pues un alto riesgo de obesidad ya que altera el ritmo circadiano que es nuestro reloj biológico el cual controla el ciclo del día y la noche de nuestro cuerpo a través de diversos estudios realizados se observa que el ritmo de la insulina que es la hormona que participa en el metabolismo de los carbohidratos se libera durante el proceso de sueño como ya mencionábamos anteriormente dormir bien también contribuye además de tener una buena alimentación a prevenir pues la diabetes además tener hábitos de sueño dormir tener malos hábitos de sueño o dormir poco o dormir mal influye en los demás hábitos si tú duermes mal si te si te duermes tarde te levantas tarde y posteriormente te alimentas o haces tu desayuno o tu almuerzo a una hora más tarde a la que acostumbras esto va a repercutir en los demás horarios de comida y de cena donde posiblemente termines pues haciendo más comida y perdón e ingiriendo pues alimentos que a lo mejor tienen más altos niveles de azúcares y más altos niveles de grasa además de que si no tienes un sueño reparador prácticamente no tienes ganas de hacer nada te levantas y estás de malas no quieres pues prácticamente tienes flojera no quieres salir quieres estar todo el día acostado lo que hace que tu organismo no tenga la posibilidad de tener un catabolismo o un metabolismo destructivo que es esta parte en donde se va a movilizar para realizar una actividad física y transformar los nutrientes que tú ya ingeriste en energía y pues en conclusión realmente la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria va desde la concepción que nosotros tenemos de lo que es una buena alimentación aquí pues me gustaría hacer una reflexión porque realmente si nosotros vamos a googlear alimentación saludable nos van a salir estas imágenes que inclusive la sociedad nos ha impuesto a modo de decir que comer bien significa comer ensaladas comer frutas y verduras tomar mucha agua y son factores importantes pero no no es todo lo que conforma una buena alimentación la alimentación saludable es una alimentación que es balanceada entre lo que te gusta pero también entre lo que necesitas sin caer en los excesos evidentemente ahora también hay que tener en cuenta que hay que acomodar la alimentación de acuerdo a las necesidades no es la misma alimentación que va a tener un deportista de alto rendimiento a la que puede tener un estudiante o a la que puede tener alguien que está trabajando en tiempos de pandemia y no significa que tengas que restringir ciertos alimentos pero también si sabes que no te gusta la actividad física o que no acostumbras a hacerla con regularidad pues tampoco hay que abusar de caer en los excesos o o o mantener este elemento del sedentarismo activo esa sería mi participación hasta el momento y pues te cedo el micrófono Fanny gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Ana por tu participación chicos, chicas alguna pregunta que tengan alguna duda hasta aquí o hasta el momento chicos alguien quiere comentar algo agradecemos también la participación bueno agradecemos a las ponentes a Están González que están preguntando su nombre y también dejan las compañeras sus datos en el mensaje por si quieren acercarse con una asesoría con ellas ¿alguien tiene alguna duda algún comentario? ok pues bueno les deseo que tengan una excelente tarde y excelente fin de semana gracias 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 por ver el video.